Buenos días, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Yo por muy contento de que la gente siga creyendo en Río Verde, la capital del mundo, que sigan invirtiéndole, que empresarios riogardenses le apuesten a este tipo de empresas que son internacionales y que hoy en Río Verde, bueno, pues vamos a tener un servicio más, más empleo, más de todo aquí en Río Verde, la capital del mundo. No, de verdad, don Jesús, un gusto. Esto está en Río Verde, la capital del mundo, en el municipio más seguro de todo el estado de San Luis Potosí, que estamos trabajando día a día con crecer el turismo, con que crezca nuestro municipio y les aseguro que vamos a trabajar de la mano para que siga creciendo su empresa en Río Verde, la capital del mundo. Felicidades y adelante a seguir creciendo, primeramente Dios. Muchas gracias. ...de las empresas internacionales que se vienen a trabajar a Río Verde, la capital del mundo y algo bien importante, lo que acaba de decir ahorita el señor Jesús, 100 empleos más para Río Verde. Eso es algo que estamos motivando mucho a nuestro gobierno y que les doy las gracias a todos los empresarios, a todos los paisanos, a toda la gente de Río Verde que está creyendo en esta administración para poder invertirle, porque estas inversiones no son cualquier cosa, son grandes inversiones y que no solamente están pensando en una, sino en dos sucursales para crecer y que así vamos a seguir en Río Verde, la capital del mundo, creciendo con seguridad, con educación y con salud. ¿Se ha dado un convenio con las empresas de Tegú?